Año y medio llego ya, metido en la forma llena Y no más por tus amores es que me volví un cualquiera Me impregue al maldito, visita la pérdida de mi adiós Tu querer tiene la culpa de Dios ser un desgraciado Y aunque como repetida y un vagabundo arrastrado Si no el querer tú y besos es que se acabe la vida Año y medio llego ya, metido en la forma llena Y entre copas y placer Buscando por olvidar a tu maldito es que Tu querer tiene la culpa de Dios ser un desgraciado Que ande como repetida y un vagabundo arrastrado Si no el querer tú y besos es que se acabe la vida Año y medio llego ya, metido en la forma llena Y entre copas y placer Buscando por olvidar a tu maldito es que La situación en la forma llenética es que